Con respecto a la evaluación enológica de las variedades criollas, en la temporada 2019 se evaluaron 30 variedades distintas. La riqueza que tiene esto, que ya venimos trabajando desde hace un tiempo, es poder caracterizar aquellas que tienen cierta aptitud que vamos descubriendo en el campo. En el campo vamos viendo la maduración que tiene, la acidez que presentan las uvas y en la planta piloto, cuando llegan las uvas a la planta piloto, vamos eligiendo el método de elaboración. En particular, como ya tenemos conocimiento del comportamiento de algunas, hemos visto y hemos aprovechado esta temporada para hacer algunas variantes enológicas. Hemos aprovechado a utilizar la técnica de estabulación para probar la influencia que tiene el impacto en las variedades criollas. Hemos utilizado algunas de ellas para poder probar esta técnica. Esta técnica se emplea en la variedad Sauvignon Blanc. La idea de esta técnica es que resalte el carácter triolado. Es decir, en los Sauvignon aparecen, cuando se utiliza esta técnica, más aromas tropicales, sobre todo. Como hemos visto que algunas variedades criollas presentan ese carácter tropical, hemos empleado esta técnica a ver cómo resulta en el caso de las criollas que hemos probado. Hicimos la variedad criolla número uno, que es la variedad que tiene más potencial de color. Probamos la técnica de elaboración con microondas para ver el impacto que tenía esta tecnología que estamos probando también en el Malbec. Como resultado, hemos tenido evaluación también de variedades criollas que no habíamos evaluado en otros años, pero y las que teníamos evaluadas con distintas técnicas alternativas. El resultado nos da una riqueza importante, dado que ya estamos probando otras variables de vinificación, que obviamente, como son variedades nuevas, poco difundidas, tenemos que empezar a ver cuál es la mejor forma de elaborarlo. La industria, con el conocimiento que estamos haciendo desde el INTA, vale destacar que el elaborador va a tener una alternativa para las variedades que comercialmente se están explotando en la Argentina, que son más o menos las mismas que se explotan en todo el mundo. Son un puñado de un grupo de variedades que, si bien son importantes, están en todos lados. Estas variedades criollas que estamos evaluando solo están presentes en la Argentina, y esa es la riqueza que tiene. Si bien no está muy difundido, porque lo que se conoce como criollas son mezclas, nosotros, al caracterizarlas de manera individual, la gente va a tener la oportunidad, los elaboradores, los productores, de tener esta variedad en forma inédita. Si bien hay pocas plantas, pero también estamos trabajando para poder multiplicar y que los productores tengan material próximamente para que puedan empezar a tener variedades y vinos para los futuros consumidores de estas variedades. Este detalle no es menor. La riqueza que vamos encontrando en la aceptación, en los caracteres, en la buena aptitud que tienen para la elaboración, dado que hay algunas que presentan muy buena acidez, dado que por ahí popularmente las criollas se conocen como que tienen baja acidez y no es lo que hemos encontrado nosotros en algunos individuos, eso aumentaría el potencial vegetal y la riqueza que tendría nuestra región para ofrecer en el mundo.